El lanzador de cuchillos, David Afilovic. ¡Bienvenido! ¡David Afilovic! Hola, David, ¿cómo le va? ¿Todo bien? How are you, my man? Fine. I'm very happy. Bien, bien, me gustaría tirarte a vos cuchillos, me gustaría... No, muy peligroso, no, muy peligroso. Bueno, gracias por quedarse, porque ayer estuvo en el programa de Susana y lo llamamos a ver si podíamos compartirlo. Y hoy está con nosotros el lanzador de cuchillos, David Afilovic. ¿Arrancó desde pequeño con esto? Sí, yo soy rabino. Ah, en realidad, sí, sí, sí. Y le corto, fui y circuncidé a mucha gente. Yo arranqué de cerquita, después me empezó a disgustar. Entonces tomé distancia, casados, dos hijos, tomé distancia y... ¡Ah! Desde acá. ¡Trabuca! ¡Hilá,ilá! Sí. ¡Hilá,ilá! Afilovic. Sí. ¿Es récord Guinness, usted? Récord Guinness, sí. Me tomo 40 cervezas en un minuto. Ah, pensé que por lo lanzando... Ah, no, 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 de las... Sí, Guinness también. La verdad, yo ayer vi que a Susana le arrajaba cuchillos. Yo no me voy a prestar porque la verdad me da un poco de miedo. Y tenés con qué darse miedo, claro. Lo vi caminando por acá. Sí, sí, sí. Gracias.